Bien Stone atmosphere Sonido apático Apuesto que no hay resto, que no sé lo que siento Que me vivo mintiendo, si pienso que puedo hacerlo Diferente al mundo que insulto, odio, no soy Juan Tenorio Ni doña Inés pa' hacer menos triste este velatorio Ella movida a mi sida es la patria, de no verte cada día Que siga amándote, sin conocer tu sonrisa Ni tus ojos, ni tu cara, ni tu pelo, soy un ciego en un mundo de cielo Y no hay olor que me guíe en este puto infierno Siento que no me queda nada, dime a qué coño aspiro Currar en un telepisa, ni par por olvidar que se me vaya la pinza Acabar siendo un primo, hoy soy un mimo, desconocido pa' la mayoría de oyentes Seguiré soñando con salir de aquí mientras rechino los dientes Que no puedo, esto me puede, dime una espera por qué Solo quiero alcanzar mis metas, que me dejen de joder Sentirme bien, acostarme, que todo esté correcto Saber que soy un baluarte en esto Que puedo dejar de joderlo, dejar de ser lo que era Apuesta que no puedes verlo, apuesto a que no podré lograrlo Sabes, represento el... El sonido apático, desde mi ático al psiquiátrico Váteres son cárceles con barrotes de plástico Mártires con cánceres de pulmón y ácidos Que envuelven las cabezas en mi bar y en tu barrio El sonido apático, desde mi ático al psiquiátrico Váteres son cárceles con barrotes de plástico Mártires con cánceres de pulmón y ácidos Que envuelven las cabezas en mi barrio, en tu barrio Yo te explico, vivo en la tuenca, aquí el que no se droga lo vende El ambiente presiona como los dientes, el perro de presa más fiero No quiero que se lleve el viento, las ideas que ahora siento Acabar, tan solo cortarme las venas, agotar mi sufrimiento Matar, fumando el momento, mi crack se llama lamento No aspiro a ver más, ni sufrir más Tan solo el mar me quita este miedo, flotando boca abajo en el puerto Mi cadáver de sobredosis, yo solo da alcohol Miro pa'l sol, que te amol igual a trombosis No, joder con mi karma, solo en la cama Follarme al destino, no quiero más Me la suda como vallas vestido, hijo puta, yo no hablo de rap Aunque solo él me defiende, solo él me salva, solo él me cura Solo él tuvo los huevos de decirme Fran despierta, deja esa puta Fran despierta, deja esa vida Arma vuelve en ti, respira Mala me mira desde arriba O es mi mente que lo imagina Tira millas, hijo puta Hoy me queda solo una soga Currar, cobrar, gastar, matarte Parte de esta vida zorra Sonido apático, desde mi átrico al psiquiátrico Báteres son cárceles con farrotes de plástico Mártires con cánceres de pulmón y ácidos Que envuelven las cabezas en mi barrio, en tu barrio Sonido apático, desde mi átrico al psiquiátrico Báteres son cárceles con farrotes de plástico Mártires con cánceres de pulmón y ácidos Que envuelven las cabezas en mi barrio, en tu barrio Un bote de día hace pan Muerte dulce, un cristal Entre el mundo y Fran Cerebro en plan, corazón bajo cero y más Trácticas de escape, apagar cigarrillos en la palma Tiene de mi cta que si café con crez Y buscan el si mi negra harma Acapar con treinta como con sesenta Muere joven y vete a la mierda Me consume la cuenta, a la vez me vuelva la vida Espera, en un estado suspendido Como en un puto eterno coma Sin normas, soy Norman Bates Se me va la cordura y no me creéis Y no me veis No puede ser Que sueñe, que no despierte más Que anhele no respirar Saber que no voy a triunfar por ser diferente a los demás Y el mundo me devuelve patadas en los huevos que nunca le di Hoy no puedo hablar de ti No puedo ser feliz No puedo sentir nada Se acerca un fin en materia blanca Escaparme de aquí no sería nada Quiero ser el mismo Darme una semana Pero no puedo Si se muere el cielo acabaré al fin Voy a cambiar lo que siento Llevo en el ring demasiado tiempo Reza por ti porque yo en mí no creo El sonido apático Desde mi ático al psiquiátrico Báteres son cárceles Con barrotes de plástico Mártires con cánceres De pulmón y ácidos Que envuelven las cabezas En mi barrio, en tu barrio El sonido apático Desde mi ático al psiquiátrico Báteres son cárceles Con barrotes de plástico Mártires con cánceres De pulmón y ácidos Que envuelven las cabezas En mi barrio, en tu barrio El sonido apático Desde mi ático al psiquiátrico Báteres son cárceles Con barrotes de plástico Mártires con cánceres De pulmón y ácidos Que envuelven las cabezas En mi barrio, en tu barrio El sonido apático Desde mi ático al psiquiátrico Báteres son cárceles Con barrotes de plástico Mártires con cánceres De pulmón y ácidos Que envuelven las cabezas En mi barrio, en tu barrio Apático, miático, váteres son cárceles con barrotes de plástico De pulmón y ácidos que vuelven las cabezas en mi barrio, en tu barrio Cristian, yeah, Stone Atmosphere Sonido apático Sonido apático Sonido apático Sonido apático